El demonio reconoce, adquirida la heredadía y nosotros no. Me contaba por ahí que hay una tontojona que sale en el programa este de la red, cuando se salga, ¿no es cierto? Y el chivalente se dice que es un amigo, pero sí que es un amigo, pero entonces lo voy a decir personalmente después también, que empezó a hablar de que no tiene lo que adictiva, entonces me dice, es el demonio, es el demonio, no lo puede salir de otra parte. Y hay una corriente teológica que anda dando vueltas en la iglesia, ¡cuidado! Esa corriente tiene un nombre, se llama Transignificación, donde algunos dicen que la eucaristía no es más que un recuerdo. No hay presencia real de Cristo ahí, eso se opone a toda la dogmática, a toda la etología de la iglesia, a todo lo que ha sido la celebración de la misa desde el primer momento. La transubstanciación dice que el pan y el vino se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, es Cristo mismo. Y los milagros eucaristicos así lo prueban. Y la transignificación es una postura protestante, porque es un recuerdo de mal. Por ejemplo, los protestantes no creen en la presencia real de Cristo en la eucaristía y celebran las cenas, pero no hay presencia real. En la eucaristía que celebramos nosotros está la presencia real de Cristo, que nos invita a comerla para hacer nuestro alimento. Porque esto nos fortalece. Hay una mujer, Marta, creo que se llama, que tuvo mucho sangre solamente consumiendo la eucaristía, no comía alimentos, no podía, su cuerpo no lo rechazaba, y vivía muchos años y es un caso inexplicable para la ciencia. No tiene cosas. No es posible humanamente que una persona solamente viva consumiendo la eucaristía y tomando líquido, muy poco, casi nada. Esta mujer estaba postrada y le ayudaba a ver mucha gente, estaba lúcido. Pero tenía mucha fuerza con el demonio. El demonio la alejaba, la botaba, la mostraba, tiraba en el suelo de repente. Si ella no se podía mover, sin embargo, el demonio la mostraba, porque sabía lo que ella era y la importancia que tenía como mística, como santa en la iglesia. El demonio la mostraba, no todavía no se puede mover el demonio. Cristo está presente en la eucaristía. Si ustedes quieren almas para combatir al demonio, tienen dos, que son fundamentales. La primera es el amor. ¿Cómo? El amor. Porque donde hay amor, ahí está Dios. El demonio no puede estar ahí. La eucaristía, que es fruto del amor de Dios. Y también una tercera que podríamos agregar, que es la confesión. Es decir, cuando una persona se va a confesar, el diablo tiembla. Y cuando recibe la solución, llora, porque vendía un alma. Entonces la gente cuando habla conmigo, en vez de hacer un exorcismo, porque a veces no lo necesita, yo simplemente lo confieso. Basta eso a veces, para que la persona quede liberada, quede sana, quede contenta. Una puerta que el demonio aprovecha y que usa mucho para entrar en nuestra vida. La tristeza. Evite la tristeza. No andan tristes. Sino contentos. Porque el demonio no soporta la alegría. Pero la dispeza es una puerta. Hay el caso de una niña, que fue poseída. Ella nunca jugó a la hueja. Nunca llamó espíritu. Pero estaba pasando por un momento muy crítico. Y en su colegio unas compañeras jugaron a la hueja. Y ella estaba en una esquina del otro sector del patrio, pero estaba muy triste, estaba llorando, tenía mucha pena, estaba depresiva. Y después de un tiempo la niña comenzó a presentarse estos fenómenos a la normalidad. Y tuvieron que hacerle exorcismo, curiosamente. Y en uno de los exorcismos, el exorcista le pregunta al demonio cómo entró. Y ese demonio le dice, el día en que él estaba llorando en el patrio, cuando tu compañero muera. Ella no se acordaba, pero el demonio habló. Entonces, cuando ella volvió en sí, le pregunta y efectivamente ese acontecimiento sucedió la tristeza. La tristeza nos hace vulnerables. Así que cuidado. La tristeza es una muerte, pero hay una muerte. La superstición es otra. El pecado es la más grande, es la principal. Porque nosotros llegamos a Dios con el que estamos. Le damos una vuelta en la espalda a Dios. Pero Dios es tan infinitamente bueno que se va al estar del demonio para el que creamos. ¿Por qué ustedes creen que han aumentado los fenómenos en todo el mundo? Porque nosotros estuvimos en el pasado en el hecho internacional exorcista de Rosmayer 800. Y todos los exorcistas están agobiados de tantos trabajos que aumentan día a día. Porque las personas se han alejado de Dios. Como dice San Agustín, el diablo como un bebo mapado en la cadena. Mientras yo no me meto en su terreno, no tengo nada en mi terreno. Lo que pasa es que el mundo se va a meter al terreno del diablo. Entonces, Dios aprovechando eso, porque Dios aprovecha un mal, ¿no es cierto?, para sacar un bien. Aprovechando esto, el Señor usa el mismo diablo para que creamos. Para que las personas afectadas se conviertan. Para que los parientes se conviertan. Entonces, el diablo recibe a Dios como instrumento también. Al diablo no le interesa poseernos, porque ahí está perdido. Al demonio le interesa mi pecado, porque ahí llevo a Dios. Y la gente por eso que hoy día peca, y todo el mundo cree que lo que hace está bien. No está bien la ley del aborto, no está causando. No, está bien la ectanasia porque se solucionan que sufriendo. No, está bien que mueran ante los niños porque así no vienen a sufrir. Porque alguien me hacía un comentario que tenía fecha, a propósito de la persona que creó, y esos son los abortos sociales. Así es bien, ¿verdad? Esos son los abortos sociales. Entonces, está antes que se estén en la vida, en principio, y después no dejamos que se fueran así. Entonces, vienen colocadas cosas, tenemos que mandarlas al principio para que no nos abra esto nosotros. No. Ni el aborto social, ni el aborto triapéutico. Sino que la justicia, la verdad, la solidaridad, el amor, que los que tienen mucho, compartan por los que no tienen mucho. Y los que tienen poco, por cierto, no pueden ser un problema ni las necesidades que viven hoy día. Una economía solidaria, una economía que muque la justicia por sobre el interés personal. No la ideologización de una economía, porque eso lleva a un país a la tierra. Sino en donde todos vamos a tener derechos a acceder a un mejor bienestar, en todo sentido. En donde la salud pública sea un beneficio y un derecho para todos. Pero buena salud. No es posible porque yo soy una ISAPRE que pueda ser mejor atendido que el pobre que no tiene ISAPRE, que está en la cansanaza, en la letra Z, ¿no es cierto?, o en la letra A, y que solo quedan a ser atendidos. Algunos con el vigente, pero de vanas formas. No, una educación pública justa. No una educación pública ideologizada. Sino que una educación que realmente cambie la mentalidad de los jóvenes en buen sentido. Que los pobres tengan acceso a una mejor educación en buen sentido. No que sea gratis. Sino que se desvierta para que las personas que están en el sistema tengan oportunidades iguales que las particulares. ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo mejor no desde lo que me parece, sino desde lo que me toca vivir. ¿Cómo es posible que tengamos que tener 45 alumnos en una sala de clases? Ahora pueden contar la plaza para el profesor. El segundo alcance para cubrir todas las necesidades. Hoy día van a acabar con el programa PIE, que es el que permite contratar personal que no es profesor ni nada, sino que es el personal que genera los equipos multidisciplinarios. Psicólogo, psiquiatra, médico, terapeuta, quinesiólogo, etc. Pero si los colegios funerarios, los pobres, necesitamos eso. No necesitamos un pariente de cinco alumnos, necesitamos un 25 máximo. ¿En dónde se invierta ahí? Hoy día de los dos tendencias, particular y pública. Eso es todo. Y tampoco yo puedo elegir dónde voy a mandar a mi hijo. La gente de mi barrio, que tiene cinco colegios, que son los que están en el marco. Y si yo, papá, no quiero que mis hijos vayan ahí porque no me parecen, no me gustan, porque veo que son malaldrides, porque son drogadistas y todo lo demás, yo no quiero poner en el centro y no pueden. Estoy obligado a eso. Eso es poner en derechos. Eso es una mejora de la educación. Entonces, una sociedad justa, heritiana, no ideologizada, sino una sociedad heritiana, y aquí tenemos que ser nosotros. ¿Desconoce las luciérnagas? Sí. Ya. ¿Dónde tiene la luna luciérnagas? ¿Dónde tiene la luna luciérnagas? ¿Ah? ¿Dónde tiene la luna luciérnagas? En el mundo tiene la luna luciérnagas. ¿Por eso? Por eso nosotros lo tenemos que transformar en un cielo... La diferencia entre la luna no la tenemos que tener en el cuento, sino que en todas las luciérnagas... ... de tal manera que... ... podamos hacer que de alguna manera luces para los que viven en la humanidad. Para demostrar como dice San Pedro, que el argumento tú, la razón de la fe. Pero, por eso yo soy el mismo así, por eso yo vivo contento, no tengo miedo y no hay más, súper administrarles. Bueno, yo creo que es bueno que hagamos un peor, que vayamos al baño, porque la naturaleza no se puede ser, porque somos un exceso. Porque a mí me pasa muy bien, que llévanos siempre de todos los peligros o religiosos a la vida y a mí. Amén. Si tienen Biblia por ahí, para que lo marquen, el texto es de la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4. Repito, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice lo siguiente. Palabra de Dios. ¡Gracias! Bueno, este texto es un opósito de tantas doctrinas heréticas que están apareciendo en medio nuestro, en la comunidad de la misma iglesia. Vemos a los cristianos, como les decía, haciendo prácticas totalmente contrarias a la fe cristiana. Y porque no tienen solución, no están evangelizados, no conocen la doctrina de la iglesia. Y de repente opinan y dicen cosas que son verdaderas herejías. Y hoy día nos encontramos, como ya lo vimos hace poco rato, con estos elementos que están presentes en nuestras comunidades. Yo me gustaba el grupo de viejitas de ella, que grabaron una micro y se fueron a ver los bosques de ella de Noracín, que venía uno a ser de intercesor por ahí en el sector de las cabras. Católicas. Yo sé que hay mucha gente que está enferma, pero también hay mucha gente que al mismo tiempo están enferma, buscan magia. No buscan la salud, sino que buscan magia. Yo puse un bebé en mi fe, que decía, no sea como Judas Iscariote, que buscaba dinero, poder, y no me acuerdo cuál era la otra cosa. Sino como los demás discípulos, que buscaban la palabra, buscaban a Jesús, buscaban su amor. Porque en el fondo nosotros tenemos que buscar a Jesús. Cuando las personas se encuentran con Jesús, la vida les cambia. Por ejemplo, María Magdalena, una mujer despreciada, porque supuestamente era una mujer que había sido sorprendida en el interior, por lo tanto la ley decía que había que laminarla. ¿Qué significaba eso? Sacarla fuera del pueblo, tirarle piedra hasta matarla. Y la ley decía eso, por lo tanto los que la iban a matar no iban a hacer nada ilegal. Estaba establecido así. Y esta pobre mujer seguramente escuchó hablar de Jesús y corrió hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró, lo que hizo fue lanzarse a sus pies y a llorar su pecado, a pedir el auxilio del Señor. El Señor no hizo lo que hacemos nosotros. Eso te pasa con la cara a hacer muchas cosas. Eso te pasa con la morada. En el pacto normalismo no le dijo nada. El Evangelio simplemente dice que el Señor la escuchó y escuchó los argumentos de quienes la acusaban. La ley decía que había que laminarla. Y dice que Jesús vivía en el suelo. Algunos dicen, por ahí se atreven a escriturar, que escribían los nombres de todos los que estaban ahí. Y dice Jesús, el que lo tenga pecado, el áncerá pecado. Y curiosamente el Evangelio hace una exaltación muy delicada. Dice que los primeros en que le danse que con tiran la piedra al suelo, fueron los más miedos. ¿Qué será? Mientras más miedos, más recabas con un lago. Algunos fueron honestos, ¿no? Y cuando quedaron los dos solos, le dice Jesús a la mujer. Nadie está condenado, yo tampoco. Ahora vete y no te quedes. Jesús la consuega, le salva la vida, la perdona y le da la libertad de irse. Pero a diferencia de los bien hebrosos, que eran tiernos que Jesús salió, ¿cuántos volvieron a dar gracias? Uno. ¿El otro no? No, está pasando bien con sus amigas, porque ellos buscaban salud física. Nada más, buscaban a Jesús. En cambio la mujer descubrió que este hombre era el único que la había tratado con debilidad. Nadie la había tratado así, nunca. La hizo despertar algo que ella no conocía, el amor. El Señor le da la libertad de irse, pero ella decide quedarse. ¿Por qué se queda la María 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 María? Porque se sintió amada por primera vez. Primera vez que alguien la trata bien como ser humano, como persona, y no la rechaza por su condición de aporte. ¿Algún de ustedes ha leído Quijote de la Mancha? ¿Se acuerdan del personaje de la Dulcinea? Cuando Don Quijote, ¿no es cierto?, la conoce, y la empieza a cortejar, y dice, mi dama, mi señora, y la empieza a tratar con una delicadeza que ella no ha conocido y de impacto, que la conmueve. Bueno, Don Quijote era muy romántico, y era muy conocedor de las mujeres por lo que se ve. Ustedes saben que a las mujeres las cosas les entran por el oído. A los hombres por los ojos. Yo de repente cuando recibo matrimonios que me van a ver, ¿no es cierto?, le digo a la señora, ¿la acompaña a su papá? ¡Ay! Porque las mujeres son de escuchar cosas, de decirles cosas bonitas, y después que comienzan a decirles cosas bonitas a la Dulcinea. Es lo que a veces los esposos olvidan en el matrimonio, y a veces empiezan a echar en crisis por eso. Y resulta que la mujer comienza a transformarse y a darse cuenta de que por primera vez alguien la trata distinto, y ejerciendo su oficio de costumbre se siente violada por primera vez, porque descubrió su frivindad, descubrió que era la persona que ella importaba, que no era un cuerpo solamente, sino que era también animal. Si ustedes miran el ejemplo de la Matalena, ¿no es cierto?, si miran el ejemplo de la Dulcinea, usted tiene que darse cuenta de una cosa, Jesús no rechaza al pecador. ¿Qué es lo que Jesús rechaza? El pecado. ¿Pero nosotros qué hacemos normalmente? Rechacemos a las personas, las discriminamos. Se nos olvida ese acto de Jesús rechazar el pecado, la conducta, no al pecador, que era lo que yo le decía adelante cuando yo voy a la cárcel. Allá hay algunas situaciones criminales terribles, terribles. Había una mujer que estuvo presa y ya salió en libertad, gracias a Dios, que amandó a su marido. Bueno, y el merecido solo tenía el mismo. Yo siempre le decía, a usted deberían haberle hecho monumentos en la plaza, porque usted liberó a la humanidad del monstruo. Me decía ella, padre, usted lo único que me dice eso, no lo puede ser que vivía con 15 años. El hombre era malo con ella, pero del verbo malo. Entonces cuando yo la conocí, bueno, empecé a investigar y resulta que había muchas personas que la conocían a ella y que me contaban de su experiencia. Obviamente la familia de él era la que le ayudó, porque la pobre mujer era víctima de una situación de violencia. Dice, yo hablé esto con la jueza que llevaba el caso, y le dije, no, 16 mujeres no deberían haber hecho eso. Una mujer, no siendo solidaria con otra mujer que vivió una situación tan dramática. Yo le decía, pero es que una mujer en esa situación de violencia se anula. Y es tanta la desesperación, tanta, tanta, tanto el maltrato, que el diablo se aprovechó de esa situación y ya organizó el crimen de su marido. Y pagó para que lo mataran. Por si veía la autora intelectual le dieron 15 años y a los verdaderos asesinos le dieron 7. Bueno, esto es un anécdota, ¿no? El hombre conoció a otro señor en la cárcel que también había querido matar a la señora. Se enamoraron los dos. Y ahora ven mis cuentos. Yo creo que deben dormir de frente, ¿no? Bueno, esas situaciones no nos tienen que llevar a rechazar a la persona. ¿Por qué? A lo mejor una mujer se hizo un aborto, pero estaba tan complicada su situación, tanta presión familiar, social, a lo mejor maltrata, vaya a saber uno o no. Claro que es grave el hecho. Pero, ¿por qué no voy a rechazar? Si hay que ponerse los zapatos del otro para mirar la vida desde el otro. Eso señala el misterio de la encarnación. Jesús baja, ¿no es cierto? Y se hace uno de nosotros. Se reviste con nuestra carne mortal para conocer nuestra realidad humana. Por lo tanto, Él nos entiende. Él sabe de nuestros dolores, de nuestra soledad, abandono, frustración, etcétera, cansancio, etcétera. Entonces, pasa un día, por ejemplo, que hay grupos que se sienten marginados y discriminados. Y se han transformado ellos en los mayores discriminadores porque toda la vida se sintieron discriminados. Y hoy día que tienen la posibilidad de mostrarse, ellos discriminan mucho, ¿no? Tenemos los grupos de homosexuales, lo que es, la libriana, etcétera, ¿no? Y que tienen la posibilidad de decir todo lo que no habíamos podido decir, nos insultan, nos agreden. Pero a veces también nosotros somos poco tolerantes. Yo no digo que estemos de acuerdo con algunas cosas. Vuelvo a insistir. Jesús rechaza el pecado. No el pecado. No hace falta la acogida. Hay un documento de Juan Pablo II que habla justamente de cuál debería ser la conducta nuestra para las personas homosexuales. Entonces, Él habla de formar pastores que sean acogedores, que escuchen, que hagan que esas personas se sientan también amadas por Dios. Y lo único que Dios les pide es renunciar a su pecado. ¡No! Pero nosotros terminamos rechazando todo. Pero a veces también hay algunos grupos que lo mezclan todo y se transforman en lo que ellos rechazaron en algún momento. Pero la actitud nuestra frente a esas situaciones tendría que ser la de acogida, la que Dios ha tenido conmigo. Porque Dios ha sido misericordioso. Dios me ha amado. Renunció a mi nombre. Me llamó a la vida. Entonces nos cuesta eso. En lo personal, yo que trabajo en el Ministerio del Exorcismo, yo no puedo rechazar los brujos. Yo rechazo a sus santos. Y le cuento que me tocó un caso muy grave, que todavía lo estamos viendo, que es de una bruja que tiene poder para trasladar a un ciento y materializarlo en otra parte. Y ya hace aparecer signos en las puerras, en el techo, en las murallas. Que dijeron, le mandaron una foto, se le perdieron los documentos al dueño de casa, se perdió su billetera, no la encontraron por ninguna parte. Cuando llegaron en la tarde a su casa, la billetera, junto con los documentos, estaba pegado en el techo. Estamos hablando de ese nivel de brujo. Entonces, hicimos varias veces los exorcismos por esta familia y yo veía que la cosa fue que no funcionaba mucho y se veían los fenómenos. Y se me ocurrió porque una vez leía al Padre Amor que uno puede hacer exorcismo a distancia y yo comencé a celebrar exorcismo a distancia durante siete días todos los días. A veces lo celebraba en la mañana, en la día, en la tarde, en la noche, etc. La mujer que se había puesto en contacto conmigo empezó a mandar mensajes de texto. Aperigüé para saber el nombre de la dueña del teléfono, no, era un chip. Me declaró de esos que se compran así nomás, por lo tanto, no hay registro. Dos veces lo cambió y comenzó a mandarme mensajes muy agresivos a decirme, por ejemplo, ¿por qué no me dejas tranquila? ¿Por qué me quieres hacer daño? Insultándome, diciéndome miles de cosas, maldiciéndome, etc. Pero lo curioso de esto es que cuando yo comencé a celebrar los exorcismos, yo le dije, Señor, mira, no tengo ni una foto de esta mujer, no sé quién es, no la conozco, pero tú la conoces. Yo lo único que tengo de ella son estos mensajes. Yo ponía el teléfono ahí encima del veterinatorio, del oratorio y empezaba a hacer el ritmo del exorcismo. Estaba haciendo el ritmo del exorcismo y de repente apareció un mensaje. ¿Por qué me quieres hacer daño? ¿Por qué me quieres destruir? ¿Cómo sabía ella lo que estaba haciendo el exorcismo? ¿Cómo sabía que yo en ese momento lo estaba celebrando? Porque hay grupos que sí, tienen pacto con el diablo, a todo sagrado subida al demonio y obviamente tienen el poder para hacer eso. Pero el 98% de los grupos son chasmas, son sinvergüenzas, hasta favores, porque me dijeron antes. Yo tengo que denunciar esa situación porque es un abuso y un maltrato a la gente. pero tengo que orar con ellos para que se conviertan. Si no, el señor ilumina o él viene, pero que haga con el hombre. Pero los brujos en general, aunque no hayan hecho un pacto con el diablo, aunque no sean brujos heavy, heavy, pero tienen la intención de hacer daño y el demonio aprovecha la instrucción a veces. Por ejemplo, un papá que maldice a su hijo es terrible. La maldición de un padre de una madre es terrible. ¿Y por qué es terrible? Porque el padre tiene potestad sobre sus hijos, la madre tiene potestad sobre sus hijos. Los padres le pusieron el nombre a su hijo. Y en la Biblia, poner el nombre significa tener autoridad. ¿Alguno de ustedes dijo el nombre que tiene? No, ¿eligieron los papás? ¿Eligieron el lugar donde nacieron? ¿Eligieron la familia? Si uno no elige ni una cuestión, donde se contaban las de los derechos, ¿qué derechos? La mayoría de las cosas las han elegido nuestros padres porque ellos fueron los que nos procrearon. entonces, ¿qué sucede ahí? Que cuando se dice el nombre con la autoridad y la potestad que tiene el padre los oprimanizas y los profeos. Hace poco me tocó hacer un exorcismo entre un joven católico, que aparte en un momento muy difícil, una situación que no ha resuelto y son miembros de la comunidad. Entonces, cuando se está terminando el ritmo del exorcismo normalmente yo los hago proclamar el señorío de Jesús. No es tan el ritual, pero es un tema que yo aprendí con los hermanos perimáticos. Jesús es el Señor. Y curiosamente estas personas cuando tienen que hacer esa proclamación el diablo no los deja o el espíritu no los deja o el espíritu les traba las puertas vocales. No los deja hablar. Tratan de decirlo y no pueden. Cuando muchos llegan a decir Jesús y gritan, cuando logran decir Jesús es el Señor, caen descaso. Entonces, en este caso el hombre nunca lo dijo, no pudo decirlo. Entonces, yo le digo a ella usted está casado con la iglesia, sí, padre, muy bien. Entonces, usted con la autoridad que tiene esposa, usted va a decir por él Jesús es el Señor. Y el tipo se transformó en un energúmeno y le gritaba que no lo hiciera, que no lo hiciera. Y ella dijo, lo abrazó, dijo que lo amaba mucho y le dijo Jesús es el Señor. Varios veces, ¿de verdad? que no lo hiciera? Que no lo hiciera. Que no lo hiciera. ¿Qué significa eso? Los esposos tienen potestad mutuamente porque están unidos por el sacramento del matrimonio. Por eso es importante el sacramento del matrimonio. El esposo tiene potestad sobre su esposa y al revés también. Y a la vez tiene potestad sobre los hijos. si se ejercita la potestad que tienen ustedes como padres, como esposos, el demonio no les puede hacer nada porque el demonio no tiene más poder que Dios. Y de repente la gente le rende más culto al diablo que Jesús y anda pero casi mojado de miedo. pero si el diablo no hay que tenerle miedo. Él no debería tener miedo a nosotros. Yo leí una vez por ahí que lo único que el diablo debería conocer de nosotros es la planta de los pies. Pero de repente hay gente que anda pero desesperada por tener el diablo en ello. Yo una vez le hice un exorcismo colectivo a varios porque me lo mandaron y yo estaba haciendo un diagnóstico para que se quiera tranquilo. Yo leí que el diablo todo el exorcismo sin saber que ellos supieran que yo le estaba gritando el rito. Entonces no pasó nada. Nadie gritó nadie se revolcó no hubo ninguna manifestación entonces terminó el rito y le digo tengo una muy buena noticia que darles ninguno de ustedes estamos seguidos y algunos se pusieron contentos se sonrieron y otros se pusieron como tristes y ellos no querían tener un lado para ir. y suele suceder y por qué lo son porque hay otras necesidades ¿cuáles son esas necesidades? Ser escuchado la necesidad no es cierto de que alguien me escuche y se crean dependencias y el demonio me sirve para eso. Llegó una joven que me la mandaron porque supuestamente tenía el diablo adentro ¿no es cierto? y los primeros síntomas sí parecía que tenía el diablo y yo le hice lo exorcismo sí me llevé escupitazos cachetazos insultos lo que suele pasar ¿no? pero algo no me cansaba entonces yo le pedí a uno de los servidores que me trajera agua bendecida y yo le había traído el de Lourdes y la tenía en un spray bien moderno entonces yo le digo dime de dónde es esta agua se supone que yo le estaba hablando al espíritu que estaba presente en él el demonio me tendría que hablar escondido ¿no? de la boca de ella de esa no, nada nada ni estaba nomás con un chancho en el barco ni estaba entonces hasta aquí yo le digo ya pues dime de dónde entonces me dice estímelo tú no, pues si eres tú que tienes que saber dónde está agua y me asistió a su oído y le digo te pillé puede que caiga en tu familia pero a mí del 100% de las revoluciones que tenía bajaron a 10 hay que dejar alguna para no explicar la ida nada más porque el demonio también se aprovecha de esas necesidades del norte de estas vidas del alma de estas carencias entonces hoy día tenemos una invasión de información a través de los medios de comunicación en donde la magia es el protagonista mire vaya a tal parte la van a tocar y usted se va a sanar y usted va a quedar pero más joven será nadie hasta los años encima yo recuerdo estaba conmigo de caritas en tierra santa fui una vez yo y en el mar muerto todo el mundo se quiere bañar se pone en barro porque se recuberece y yo había con un grupo y eran todas abuelitas y todas embarradas entonces me dijeron padre usted no se metió si no se vio para la piel parece que les mintieron entonces entonces a veces claro queremos comprar magia magia pero que a mí no me toque hacer ningún esfuerzo ¿qué significa eso? yo voy a donde el exorcista para que el exorcista me saque el diablo pero no me pida que yo vaya a misa que me confiese que tenga una vida sacramental que lea la palabra de Dios no, no, no eso estaría el exorcista entonces obviamente cuando llega la gente así yo chaulín no, no algo cortita una vez llegó un psicólogo muy arrogante yo creo que su enfermedad era la arroganza entonces llegó un amigo que no creía pero estaba tan preocupado de morir porque lo veía tan mal y el tipo llegó allí con una arroganza de su vida y yo creo que estaba enfermo de verdad pero enfermo del agua pero no conseguido entonces yo le empiezo a decir mira lo que tendría que hacer en primer lugar es confesarte porque me di cuenta que tenía más rollo que cosa que tenía rollo y me dijo que no porque no creía lo que haces aquí entonces tiene que ir a misa como un gano lee la palabra de Dios le quitó la receta y él dijo que no y se enojó a ver a ver cuando tú ves a un paciente tú le entregas aquí el diagnóstico y le das pautas de trabajo si el paciente no lo hace tú lo dejas ahí porque no lo puedes culinar yo tampoco no me hagan perder el tiempo así que hasta luego que nunca va a ir mágica y la mayoría de la gente nunca mágica no que el jurito el sanador en la mesa de sanación que yo hago en la barroquia empezaban a ponerse en mi fila la más larga y allá hay diálogos que me ayudan entonces yo siempre les digo al menos impulsos en su ser que sana da lo mismo que sea este o este otro da exactamente lo mismo porque Jesús es el que sana nosotros somos los burros que llevamos a Jesús por lo tanto da lo mismo entonces yo de repente le decía un oso estaban aquí en esta fila y me cambiaban la boca porque hay un texto del antiguo testamento que dice creo que Jeremia creo que Jeremia dice maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza en llave a su Dios porque es el Señor el que sale que se está moviendo a tu mágica entonces la gente cree que porque a mí me nombraron exorcista yo automáticamente también soy sanador no me he podido hacer el millón imagínense es el Señor el que sale ahora que de repente el Señor aún sí lo asiste yo siento que el Señor me asiste mucho en mi ministerio porque a veces me ha tocado casos muy complicados cuando pongo a besar la persona habla y el Señor va mostrando cosas le va mostrando la vida del otro entonces eso es un tema del Señor no es un tema que uno maneje así como los brujos que a uno le ven la bola y tal y le dicen cosas el otro día por ejemplo uno fue a hablar conmigo porque me dice que le habían hecho un montón de cosas a fue a un carabiner que me dice fue a hablar conmigo porque un amigo era como medio brujo y le había hecho un montón de cosas yo lo escuché lo escuché un rato después que terminó de hablar yo le empecé a describir las situaciones que le pasaban a él empecé a describir el carácter de su Señor y le dice y yo ¿de cómo lo sabe? porque usted me está diciendo sin darse cuenta cosas y ¿qué es lo que hacen los brujos? eso pero ¿qué es lo que hacen ellos con esa información? le sacamos plata yo tengo un buen desarrollo bien desarrollado el sentido de la observación porque además uno como profesor comienza también a observar a los alumnos maneja mira a los cabros y ya sabe lo que les pasa se desarrolla mucho eso entonces claro ellos lo utilizan pero lo utilizan para mal en este caso mi responsabilidad es utilizarlo para el bien no para el mal entonces cuidar nosotros entregamos información como nos paramos como nos movemos como nos vestimos como nos peinamos etcétera 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 le estamos diciendo al otro cosas yo ¿qué tengo que hacer? aceptarme hacer algo que hoy día no se hace escuchar y mirar desde la cabeza hasta los pies hacer la radiografía y uno va dando bravo y eso es muy útil muy útil porque uno lo puede que ese ejercicio lo puede hacer con uno mismo también lo que me está pasando ¿por qué me siento así? ¿por qué hoy día tengo pena? ¿por qué me necesito? uno empieza como a trabajar eso y uno se empieza como a a realimar todo en la presencia de ese Dios pero claro los grupos justamente utilizan toda esa información y todo este esta hambre de magia para sacarle plata ¿y cuándo le sacan? millones de pesos yo una vez me he contado donde voy porque es divertido esto ¿no? fue un ingeniero hablar conmigo porque tenía problemas en su familia entonces decía que le habían hecho un hamburgirín entonces le pagó un brujo para que le fuera a hacer una limpieza a la casa pagó dos millones cien mil pesos yo considero que le había limpio hasta los litros ¿dónde se van a hacer la limpieza? si se preocupa claro la desesperación de la gente el no saber lo que me está pasando me lleva a eso ¿no? a buscar la más una respuesta ahí está el punto recuerdo otra vez que una señora me llama me dice oiga padre yo necesito que usted me venga a hacer una limpieza a la casa entonces yo digo pero señora usted es sacerdote ¿qué es la limpieza de hacer? no el padre me dice eso que hace usted ah bendecida ojo hay conceptos que a ustedes le pueden dar pistas para saber frente a quien están la nueva era o la nueva age utiliza este concepto energía positiva energía negativa buenas vibras la holanda bendición ¿no es cierto? limpieza son conceptos muy propios de la nueva era que no tienen no están en nuestro vocabulario cristiano porque nuestro vocabulario cristiano católico es bendiciones ¿cierto? sanaciones liberaciones pero en ninguna parte de Jesucristo agarra en las cuevas y en la limpieza no le digo eso sino que vayan le dicen en el evangelio y ahí pongan las manos van a sanar enfermos y van a expulsar demonios pero no le digo otra cosa entonces hoy día no no buscamos a Jesús cuidados no voy a hacer cosas que de algunos de los que estén aquí hayan dado metidos con los brujos del Brasil con los monjes del Brasil eso es espiritismo puro y ustedes están abriendo una puerta para que el demonio estuve su vida no se quejen después deuteronomio 18 se los voy a leer por si alguno no lo ha leído porque justamente es la base del catecismo de la iglesia católica con respecto a este tema dice cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da no limites las prácticas horrendas de aquellos pueblos no haya en medio de ti quien queme en sacrificio a su hijo o a su hija ni quien practique la adivinación del sortilegio la superstición del encantamiento ni quien consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus ni quien interroga los muertos pues todo ello es abominable a los ojos del Señor tu Dios y precisamente por estas prácticas horrendas es por lo que el Señor tu Dios echa lejos de ti a estas naciones ¿qué conoce el catecismo de la iglesia católica? levanten la mano los que tienen en la casa un ejemplar del catecismo de la iglesia católica ahora levanten la mano los que tienen biblia en su casa bendito sea Dios las librerías están contentas con ustedes ahora levanten la mano los que la leen todos los días ahí bajaron ahí perdemos pero yo les puedo asegurar algo que tienen la biblia abierta en el salmo 91 en la mesita que tienen en el entrado en la casa o no ya bueno porque ahí tienen un acto de subversión porque estamos usando la biblia como un instrumento mágico los chiquillos en la cárcel me piden que me les regale rosarios entonces una vez le pregunté a uno ¿para qué lo quieres tú? porque le digo ¿tú sabes rezar a rosario? sí me dijo ya le dije ¿cuál es el primer misterio glorioso? qué caro de mi idea ¿para qué lo quieres? para ponérmelo aquí me dice oye le digo mira con rosario todo el diablo te va a llevar si no es para eso para rezar eso lo mismo pasa con el salmo 91 y uno abierto ahí ¿para qué? es que leemos sáquenle la tierra sacudan la biblia la biblia que ya no se lee no sirve la palabra de Dios es para leerla para meditarla porque el Señor tiene algo que decirme la palabra de Dios es viva tiene fuerza el soldado romano cuando se acerca a Jesús ¿por qué Jesús lo felicita? él dice nunca he visto fe tan grande en el pueblo de Israel porque el soldado romano le dice mira no es necesario que vayas a mi casa no soy digno de que vaya pero si tú pronuncias una palabra aquí mi siguiente sanará ¿qué es lo que quiere decir eso? el soldado romano cree que la palabra de Dios tiene poder para sanar la palabra de Dios en cambio nosotros ¿qué creemos? mágica no la palabra de Dios tiene fuerza el día el día que yo concluía el seminario tenía muchas dudas porque yo era profesor tenía un buen trabajo una buena perspectiva profesional tenía mucho más que perder que mi compañero entonces yo decía señor yo necesito un signo que me muestre que lo que estoy haciendo está bien aparte yo tenía más rollo que para qué le cuento los rollo que tenía en ese diálogo ¿no? entonces yo me acuerdo que tomé la Biblia y le digo si Dios muestra un signo abre la Biblia y me aparecen dos palabras no temas y esas palabras me las acompañaban todo el ministerio no temas no tengas miedo eso dice la palabra de Dios cada vez que el Señor llama para una visión importante dice no temas le dijo la Virgen María no temas a San José cuando quería ir no temas a Pedro no temas y así dicen los entendidos en la Biblia que aparecen como 365 veces estas dos palabras una por diez no temas no tengas miedo la palabra de Dios es viva tiene fuerza cuando se proclama la palabra de Dios en el exorcismo el demonio a veces se retuerza porque sabe lo que significa el poder de la palabra entonces para eso no está teniendo la verdad entonces lea la vida el catecismo de la iglesia católica que es el que contiene la doctrina de la iglesia católica en el 2115 justamente dice Dios puede revelar el convenio a sus profetas o a otros santos sin embargo la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto sin embargo la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad en el 2116 toda la forma de adivinación debe rechazarse el recurso a satán o a los demonios la evocación de los muertos y las prácticas que equivocadamente se suponen develan el porvenir y esto está tomado justamente como base el texto de Deuteronomio 18 y de Jeremia 29 la consulta a los horóscopos la astrología la quiromancia la interpretación de presajes y de suerte los fenómenos de visión el recurso a los medios o los chanes de Jeremia encierran una voluntad de poder sobre el tiempo la historia y finalmente los hombres a la vez que un deseo de engrajearse la protección de poderes ocultos están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios y en el 2117 todas las prácticas de magia o de hecha sería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio tener el poder sobre el prójimo aunque sea para procurar la salud son gravemente contrarias a la virtud de la religión y luego termina hablando del espiritismo que implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitimas ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo catecismo de la iglesia católica yo no lo he inventado simplemente eso porque yo necesito un tiempo en la confianza en Dios nada más yo les he contado al principio que estoy en una barroquia que es muy complicada la más pobre de la ciudad ningún cura se quiere para allá cuando yo cumplo mi periodo le voy a decir al obispo monseñor cumprime periodo y el obispo me dice siga participando y yo le digo porque aquí voy a mandar para allá nadie se quiere ir y me dijo la gente me va a querer colgarse que saco un presente problema suyo no es lo mío pero en ese lugar es donde yo vive las experiencias más hermosas de Dios entre los pobres y los dos los pobres son buenos pero la gente cree que el pobre sinónimo de bueno lo rico sinónimo de malo y no es así hay pobres que son malos y hay pobres que son buenos entonces cuidado con esas estas partes sociales que hacemos y con esas esas rotulaciones ojo en ese lugar nunca me ha faltado para comer ni para pagar las deudas ni para ayudar ni para darle a uno nunca 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 porque el Señor está ahí en el pueblo de Dios recién le dio una cuenta una conversación que dijo con el obispo entonces le llevamos el resumen de ingresos y egresos quedaba un déficit de cerca de 9 millones de pesos al año ¿cómo se cubría esos 9 millones de peso? La providencia. La providencia. Nunca nos ha faltado. Nunca. Para nada. Antes cuando yo llegué ahí, a nadie le interesaba saber cómo estaba yo. Ningún persona me preguntó si yo tenía para comer, para pagar las deudas, si estaba contento. A nadie le interesaba. Y el Señor me bendijo. Hay una canción que cantan los carimáticos, no dice que el Señor me vistió de, me puso corona, vestido real, ¿no es cierto? Yo me siento muy identificado en las canciones. No me gusta cuando la cantan los carimáticos ahí. Porque yo busco la historia de nosotros como parroquia. Y yo comencé a salir, que me empezaron a invitar. Ahora, ¿cuándo yo me imaginaba que me iban a invitar a acreditar a Nueva York, a Buenos Aires, a Colombia? Y los curas empezaron a poner el ojo. Porque estoy saliendo mucho. Este que pasa afuera lo manda y dicen. O me llaman y me dicen, ¿está en Chile? Bueno, ¿desde cuánto les interesa tanto, no es cierto? Si estoy o no estoy. Si cuando yo los presenté, nunca estuvieron. Y no es que yo saque plata de mi bolsito para pagar los pasajes, no. ¿Quién te paga el pasaje? Los que me invitan. Los que me invitan. Los que me invitan. Entonces, ha sido una cosa maravillosa conocer cómo el Señor se manifiesta en distintos lugares. Hace poco estuve en Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Nunca había tenido una misa con tanta gente. Cuatro mil personas en una misa. Cuatro mil. Yo decía, qué maravilla. Qué maravilla es que cuatro mil. Pero no era porque iba yo. ... ...